¡Las aventuras de Tomás y Nardo! Habitaciones vacantes. Mis precios son bajos. Sí, me gustaría ver una habitación. Este lugar es asqueroso, pero ahora es difícil encontrar departamento. Soy un inquilino tranquilo y mis referencias son impecables. Pero sí tengo un... ¡Pes mascota! ¡Ya, no me mascota! Esta propiedad será demolida. No, no me destruyas, por favor. Sé que estoy viejo y de ruido, pero no me destruyas. En lo personal, no me importa si estás sucio y de ruido, pero trabajo para el gobierno y mi obligación es limpiar el barrio. Por favor, señor, ¿por qué mejor no me arregla? Puede vivir aquí sin pagar a cambio de las reparaciones. Bueno, creo que tiene algún potencial. Está bien, trato hecho. Reductores, reductores, baratos. Reducen todo. Eso me da una idea. Voy a comprar un reductor. Sería muy costoso arreglar tu cuerpo a tamaño normal. Pero encogiéndote será más fácil y más barato repararte. Ahí hay una, dale. Dale, dale. Esta tabla será suficiente para reparar toda tu estructura. Gracias, Nardo. Me veo como nuevo. Puedes vivir en mí para siempre. Oh, 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 oh.